Y de hecho, de este porcentaje, el 70% del empleo se asienta en la ciudad tricantina. Por eso, esta petición no es aislada, aunque lo decimos constantemente, forma parte también de una petición que han hecho en conjunto todas las empresas punteras del sector y todas las fuerzas políticas de este municipio madrileño. Creemos que podría ser suficiente para abandonar una política de regate corto, que lo único que hace es cercenar el crecimiento de Madrid, como lo hacen algunos impuestos, como el de patrimonio, y que consideramos que son cosas que nadie entiende.